En menos de 24 horas, dos personas resultaron heridas con arma de juego en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Es así que al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresa un hombre que presenta una herida con arma de juego en su pierna derecha. Según información, esta persona se encontraba en el barrio 22 de Marzo y allí se traslada a la Glorieta de Fertilizantes, donde es abordado por un sujeto que le dispara en varias oportunidades dejándolo herido y viendo el lugar en una motocicleta que lo esperaba más adelante. Los motivos de este atentado hasta el momento se desconocen. Esta persona fue dada de alta ya que la herida no revistieron mayor gravedad. Igualmente, un vendedor ambulante se herido en su pierna cuando transitaba por el sector de la repunta del barrio Arenal en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Al parecer, fue una bala perdida que impactó al hombre después de escucharse varios disparos en esta zona de Barranca Bermeja. La comunidad de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja ha mostrado su inconformidad y temor porque al parecer es la clase de hechos donde el cruce de disparos es constante.